Sí, mucho palta gente, mucho palta Me voy Y nadie, nadie de los sapos no me dice que significa Nadie me dice que significa matrata Tú no me cuentas tus problemas Tú no me cuentas tus problemas ¿Por qué nadie me diga que significa matrata? Todo es culpa de Mr. Facts Mr. Facts está en palabras, gente Nadie Todos somos sapos Madrasta es la segunda No, yo habla por madrina Yo pienso que madrina es madrasta ¿Me entiendes? Por eso yo dije Mr. Facts Con mucha confianza Que yo soy la madrasta oficial Pero yo ahora entiendo que eso no significa que yo pienso No, gente, no Gente, no Gente, no Ya es muy tarde, gente ¿Qué es esto? Todo es culpa de Anita, gente Anita culpable por todo Anita culpable, gente Ya, Cliff, no, gente No No, no No, gente No, gente En la tab La madrina también Hazla con Chato Mari ¿Quiénes? No No hacer chiplán con el padre Entonces Ok, entonces yo no soy familia Chuclito Gente Yo no soy Yo no soy Yo y Anita no tienen conexión Perdón Yo y Anita no tienen conexión Perdón No maldrasta No 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 Gente, es nuestro secreto Por favor Gente No Es nuestro secreto ¿Qué? ¿Está bien? Es nuestro secreto Chs 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 Yo nunca dice eso Es error Es 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 Inteligencia artificial Gente Es no yo, gente Es no yo, gente Ay, qué falta Todo es culpa de ahí, gente Todo es culpa de ahí Ay, qué parte, gente Ay, gente Y yo pienso Es que Es que la chica en la familia Que solo cuidaron La chico O la hijo ¿Me entiendes? Sin hacer ¿Sabes qué? Con el padre De frito De puta De esa especial Special edition Especial edition Yoel No sé qué pasó A mí Estoy Ay Y le quemé Madras No No, chicos Yo salí En The New York Times No Oh, my God Qué falta No, gente Y yo dice eso Con mucha confianza Mr. Fax Y todo Escucha eso Todo el mundo Escucha eso Ay, gente Yo suelo hacer problemas Para mí mismo, gente Yo suelo hacer problemas Para mí mismo Y yo suelo hacer problemas Y yo soy madrasa Dile que madrasa No me cuenta tus problemas No, gente No, gente No, gente Estiquenme en el clip Por favor Uy, terrible Uy, Gaggy No Gaggy, ¿qué es eso? Gaggy, ¿qué es eso? Sí, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien, gracias You beautiful You beautiful Ahora vamos ¿Tú necesitas guantes? Sí Estábamos jugando con un árabe Oh, Ángel Ana, ¿conoces a Ángel? No, ¿quién es Ángel? Ángel 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 Un chico Que de hecho Yo te iba a presentar Pero me di cuenta Que se conocieron O sea Se conocieron No los presenté Qué bueno No, no, nunca Conocié con él ¿Quién es eso? Ana ¿Qué? No, no sé Ana ¿Qué quieres? Juntos Vamos, chicos Completemos, completemos, gente Completemos, completemos Completemos, completemos ¿Quién te ha hecho A Ángel? Yo nunca a conocer con él ¿Cómo, gente? Completemos Si la conoces Y... ¡Toma! ¡Complete, gente, complete! ¡Eh, chicos! 200 puntos, chicos Completemos Gente, completemos, completemos Gente, un besito, gente Un besito, un besito Vamos, chicos Tratemos de ganar, chicos Tratemos de ganar, gente Ocupamos guantes Ocupamos guantes Vamos, chicos Todo por dos Todo por dos Todo por dos Todo por dos Dobles, 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 dobles Chicos, vamos Él es fuerte, gente ¡Toli, gracias! Vamos, sí, todo por dos ¡Edward! Gracias, Edward Vamos, chicos Los MPs Traten de posesionarse, chicos Traten de posesionarse Traten de posesionarse Vamos, chicos Ocupamos guantes Ocupamos guantes, gente Dobles, dobles, dobles ¡Dobles, dobles, dobles, dobles! Chicos, dobles, dobles, dobles Joel, Gagy, Juan, Tor Por ejemplo, quedamos muy atrás Vamos, gente Vamos, chicos Todos tap Todos tap Todos tap Vamos, chicos Suban el tap, gente Suban el tap Suban el tap, chicos Suban el tap Suban el tap, gente ¿Quién es Ángel? No conozco nunca ¿No? No Repite, repite Yo no hablé español muy bueno en ese momento Tú le dijiste a él que era un 9 de 10 Yo no Yo no mira Yo no mira a ningún hombre Yo no mira No, no me importa No, yo solo miro mis puntos en la batalla Sí, sí, sí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Suban el tap Suban el tap No, 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 ni, no, 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 no. ¿No? ¡Gracias!